Bueno, aquí en Medellín en una época y quiero que esto sea la introducción a nuestro invitado, venían muchos circos, pero vinieron unos delfines, flipper, ay, ¿cómo se llamaba el otro? No recuerdo. Pero tiene que ver con el invitado que tenemos a continuación, porque tiene mucho pasado, pero también mucho futuro. Nacho Acero, bienvenido a Nada Que Ver, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Nacho, ¿cómo se llamaba los delfines? Flipper y Sisi. Flipper y Sisi. Lo que pasa es que Nacho Acero es una figura de la salsa, ha hecho pop en un momento, música popular, urbana, lo que usted quiera, pero tiene una historia maravillosa y entonces nos va a tocar es como partir pasado, presente y futuro. Y lo chévere de Nacho es que tiene ese toque salsero, pero muy moderno, entonces es un tico muy joven que tiene la posibilidad de mostrar esa versión de la salsa. Nacho, ¿cómo la estás pasando en esta cuarentena? A ver, cuenta qué estás haciendo. Yo mi pavo, ¿qué va, mamacita? ¿Cómo vas? Bien, súper. Ah, pues acá en este encierro, tenaz, cumpliendo con lo que dicen, a ver si pasa esto rápido, pero ha sido difícil, sobre todo para nosotros en la industria de la música, ya no hay eventos donde ya pues obviamente toca parar actividades, entonces toca producir mucho y hacer mucha música ahorita, donde las plataformas digitales sí se han mejorado muchísimo y la gente ha empezado a consumir más música en las plataformas, entonces toca estar también como muy activo en cuanto a la producción, entonces aquí como encerradito, pero activo dentro de lo que es la industria y fabricando, fabricando cosas. Bueno Nacho, de pronto se nos acaba el tiempo de la entrevista y no hablamos de La Razón de Ser, tu más reciente canción, Rumores. Ya habías cantado un tema de Joan Sebastián hace algún tiempo, ¿te gusta mucho ese artista? ¿Quién escoge esas canciones y esas versiones, esos arreglos que has hecho de esos dos temas de Joan Sebastián ya fallecido? Pues papi, mira, nosotros sí habíamos sacado una canción de Joan Sebastián que se llama Secreto de Amor, donde la idea obviamente pues fue mía, tuvimos como productora a Marlon Capri y la hicimos en asocio con un boricua que estaba pegado mucho en ese tiempo en reggaetón que se llama Alberto Style, a raíz de ese éxito de esa canción decidimos hacer otra de Joan Sebastián con otro estilo ya más popular, y invitamos el año pasado a Francie, la voz popular de América, hicimos la versión Rumores en salsa, donde la traje a ella a hacer salsa. En esta ocasión yo me voy para el otro lado y hago la versión popular norteña con un artista de España que se llama Dulce Nava, e hicimos la versión Rumores de esa canción en versión norteña, entonces ya como que para terminar ese ciclo de lo que ha pasado con esa canción, y la verdad pues nos ha ido muy bien, una canción que ha sido muy bien aceptada por la gente desde hace tres días que la lanzamos. Pero Chévere, ya te has involucrado con el pop, con la salsa, con el popular, a ver, ¿será que te metes en estos días también con otro género musical para fusionar? No, pero te aclaro una cosa, yo soy salsero, me sigo siendo salsero y cuando vas a mi show es salsa, en la música ahora obviamente se prestas para hacer versiones con otros artistas, que es lo que está pasando, pero no significa que es que yo estoy grabando de todo, no, simplemente si a mí el día de mañana me llaman el son Velázquez y me dice de pronto, hey, compadre, hagamos un vallenato, si me gusta y está chévere, ¿por qué no hacer lo que está pasando hoy día? Pero obviamente mi género es la salsa. Sí, de hecho son fusiones muy interesantes que se logran hacer, entonces puede ser la salsa con un toquecito ahí de otro género musical, que además suena supremamente interesante. ¿Qué otras propuestas te han hecho o qué quedó en remojo ahí antes de cuarentena? Contanos. Este año estoy cumpliendo 10 años de carrera artística en la salsa, en la salsa, que ya llevo un rato cantando, entre lo he dicho ahí ya lo habíamos hecho, hemos hecho una carrera donde hemos pasado por muchas cosas y este año estamos produciendo creo que trabajo más ambicioso de toda mi carrera, después de toda la canción que hicimos con Omar Alfano y grabamos video en New York y todo eso, ahora quiero hacer un homenaje a mi sitio de lo romántico, se va a llamar como, como, como este gran celebración de los 10 años de carrera artística en la salsa, voy a hacer un concierto en vivo con full banda y con todos los juguetes de canciones de Camilo Sesto, de los bullying de Diego Verdader, de, bueno, varios artistas de esta época que marcaron una historia y así como un concepto como lo que hizo Luis Miguel con sus boleros, Charly Sá, con los canciones de Julio, pues queremos hacer ahorita unas versiones de salsa muy interesantes de estos éxitos, de estos artistas. Bueno, Nacho, tu época en televisión, en Padres e Hijos, en Francisco el Matemático, de eso que quedó, ¿cómo recordás eso? ¿Ha habido propuestas para volver a hacer televisión o esa etapa ya pasó en tu vida? ¿Qué quedó? Pues no, todavía me gusta la actuación y ahorita con esa aplicación Ticto me estoy desquitando. ¡Qué risa! ¡Ese me excitó! Para que me sigan en Ticto que hay unas cosas muy charras, la verdad que pues obviamente uno no se atreve a hacerlas en su Instagram o en su Facebook, en cambio aquí sí me desahogo, hermano, y me convierto en el personaje que quiera ser. Ha sido muy divertida para mí esa aplicación en un descoge, pero en cuanto a la actuación sí quisiera volver, de hecho he hablado cositas y tengo un manager de actuación en Bogotá, pero no han salido cosas como a lo que quisiera tener de oportunidad en este momento. Voy a esperar a ver qué pasa, si me sale la oportunidad de volver a la actuación, obviamente que lo haría, porque es una cosa que siempre me ha gustado y que he llevado, pues, y que para paso estudiamos, como dicen por ahí. Bueno, y en el Ticto, ¿te anima solamente a hacer invitaciones o también te has animado a bailar? ¿Qué es otra de las tendencias que se ven ahí? Nada, ¿sabes qué te he bailado? No. Ah, bueno, te esperamos por ahí. ¿Cómo apareces para que te sigan todos en un Ticto? Nada, sencillo, Nacho Acero, ahí me encuentran de una. Nacho, yo no sabía una cosa y acabo de aprenderla, pues, ahorita que me preparé para esta entrevista, que naciste en Bolivia y pasaste parte de tu infancia en Argentina, un artista muy internacional, yo creía que eras paisa, ¿cómo es esa historia? Por ahí el dicho, no es donde uno nace, sino donde uno se hace, igual que Luis Miguel, Luis Miguel es mexicano, porque hace eso, pero él nació en Puerto Rico, eso fue un dilema cuando se descubrió. Lo mismo conmigo, yo nací en Bolivia por accidente, vi en mi parte, mi niñez en Argentina, pero toda mi vida vivo en Colombia, mi papá son colombianos, mi mamá es paisa, mi papá es de Bogotá, entonces, nada, pues, tengo full sangre colombiana y más paisa que la arepa, parce, pero Bolivia ni lo conozco, porque no me acuerdo, yo nací allá, pero... En la vida, he ido a Bolivia y, pues, por ahora no he estado con mis planes tampoco, y podría ir reclamar mis documentos de Bolivia, mi papá boliviana y todo, tengo derecho, pero no, ni siquiera iba a hacer esas vueltas. Bolivia, Bolivia es bonito. Hay un lugar espectacular que repetiría una y otra vez, se llama Salar de Uyuni, mágico. Vea, para más usted que ya fue, yo no iba a ir. Ahí está, Dacho, ¿cómo es un día tuyo en cuarentena? ¿Te levantas? ¿Qué haces? ¿Estás cocinando? O sea, hemos explorado un montón de actividades. ¿Ah? ¿Qué has hecho? Yo me levanto por la mañana. Me doy un baño y me perfumo. ¿Qué te digo? No, pues, han sido días muy, muy, muy locos, la verdad. Una cosa, pues, muy charla, porque yo no estoy acostumbrado a esto. Uno se quejaba, uno, en la escuela de la vida, uno se quejaba antes que porque mantenía en el avión, que porque viajaba, que porque no paraba en la casa. Y ahora que estoy en la casa, pues, digo, no, yo no, a la hora de volver a viajar. Total. Entonces, uno siempre como con la inconformidad y la cosa. Entonces, no, me levanto, no, desayuno, hago ejercicio primero, de ahí sí, después desayuno, me siento acá. De hecho, estoy aquí en mi sitio favorito, estoy aquí en el piano. ¡Ay, qué chévere! Aquí en la oficina, pues, escuchando cositas, haciendo propuestas, mirando vainas, me siento en el computador a mandar propuestas con la empresa, porque también tengo una empresa, yo soy empresario, entonces también, pues, obviamente, con la empresa, ver cómo también lo reinventamos. En la empresa representamos artistas, firmamos para hacer las orillas con respecto ahorita a la... cómo deben diseñar su carrera desde ceros y meterse en las plataformas digitales, cómo hacer, generar su canal YouTube, cómo generar audiencia, cómo hacerle un plan de medios. Entonces, todo eso lo diseñamos desde la empresa, para los que están interesados, nos siguen en la empresa, arroba centauru entertainment, para que lo sigan, aprovecho la cuña. Y, bueno, después de estar con lo de la empresa y eso, ya me pongo Garplay, también me encanta. Parse, estoy enfermo por un juego ahora que se llama GTA, en línea con los amigos, y nos conectamos por audífonos, y eso hablábamos pendejadas, y que vamos a atracar un banco, que vamos a volar más limpio abajo. Y eso es una gran nota. La marea de los huecos. Bueno, no te podemos dejar ir... No te podemos dejar ir sin que nos cantes. En estos días hablábamos con un artista Salcero, y nos contaba una historia, que cuando uno versiona una canción clásica, hay gente que sabe, reconoce la canción, ah, yo sé cuáles rumores, pero hay otra gente que no tienen ni idea, y piensan que es una composición tuya, que es un tema original, todo eso. ¿Cuál ha sido la reacción con rumores? ¿La gente sí reconoce la canción, o hay gente que piensa que es tuya? Pues, parse, es de las dos cosas. La gente que conoce la música clásica, obviamente, la distingue él mismo. Hay gente que, de hecho, le gusta más la versión de nosotros, que va acá, hay gente que no, y los sacrifican a uno. Como, obviamente, los milenios y las nuevas generaciones, que no tienen ni idea de que esa canción existía, y la sienten como nueva. Que esa es la ventaja también como de los covers, ¿no? Porque uno apunta y agarra a un público ya que la conoce, y también se ve el nuevo, la sienten que conocían, pero no saben si. Entonces, eso es como también esa ventaja que a ti ha sido con la canción. Te deseamos toda la suerte del mundo, y cuando esto pase, te esperamos aquí en vivo y en directo, entonces, de nada que ver, ¿listo? Sí, parcero, nos tenemos que ver por allá, de nada que ver, muy pronto, y ojalá podamos hacer promocióncita y todo normal, y estar visitándolos a ustedes. Un abrazo muy grande, se les quiere. ¡Chao, gran suerte!